La presente animación tiene como objetivo dar a conocer los saludos y protocolos de los mismos de la comunidad en Berachamí de Rizaralda. Protocolo de saludo en Berachamí. Si eres foráneo, no indígena y visitas a una comunidad o familia indígena, ten en cuenta. Saluda primero a los ancianos y mayoras. Brinda un saludo general para todos. Evita saludar en particular a niños, mujeres casadas, comprometidas o señoritas. Los hombres no deben saludar de mano a las mujeres casadas, comprometidas o señoritas. A los niños se les saluda en el contexto escolar. Saca Evarizma Vía Evarizma Saca Evarizidama Vía Evarizidama Saca Buma Vía Buma Saca Duanuma Vía Duanuma Vía Evarizidama 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 Vía, vía boma. Uno de ahí.